Para resolver esto había una fórmula que era con el producto mixto de los vectores directores y un vector que uniese estas dos. Pero lo vamos a hacer ahora de otra manera, aprovechando el concepto de proyecciones. Yo tengo la recta L1 y la recta L2, que veo que no son parálidas, porque los vectores estos no son parálidos. Podrían llegar a ser coplanales, podrían cruzarse. Vamos a ver, si se cruzan, la distancia me tiene que dar cero. Y ahí serían coplanales. Si no se cruzan, como no son paralelas, no son coplanales. No existe un plano que contenga ambas rectas al mismo tiempo. Así que vamos a ver ahora cómo hacer el planteo. Supónganse que acá tengo el vector, bueno, este es el vector D1 de una recta, el vector D2 de la otra recta. Y ahora voy a dibujar un plano que contenga a L2 y que a la vez sea paralelo a la recta L1. Lo dibujo así aproximadamente. Este plano, Pi2, contiene la recta L2. Y voy a dibujar acá arriba otro plano paralelo a Pi2 pero que contenga a L1. Existen esos dos planos y son únicos. Vamos a suponer que me queda una cosa así. Vamos a hacerlo un poquito más detallado. Este plano, Pi1, es paralelo a Pi2, este contiene a L1 y este contiene a L2. No voy a usar las ecuaciones de los planos, voy a usar la idea. Habrá un punto acá, donde, o un punto de esta recta, que sea el más cercano a esta otra. Y ahí voy a tener la distancia que yo necesito. Esa distancia va a ser sobre una recta, porque es la menor distancia, y es la distancia entre estos dos planos, va a estar sobre la normal a ambos planos. Esto es el vector normal a ambos planos. Muy bien. Si yo tengo estos dos planos, podría calcular la distancia entre ellos como hicimos en el ejercicio anterior. Voy a hacer algo parecido, voy a decir, voy a tomar un punto de acá, P1, y un punto de esta, P2, cualquiera, eso lo tengo acá. El 0, 0, 0 y el 0, 1, 1. Me imagino un vector y lo traslado paralelo acá. Muy bien. Este P2, cuando yo lo traslado acá, está en el plano. Este sigue sobre la recta. Este triángulo que queda determinado, es un triángulo rectángulo, ahí, entre D y este cateto. Por lo tanto, este es P2' y P1'. La proyección de este vector, que este vector es igual a este, la proyección sobre normal va a ser la distancia. Tan fácil como eso. Fíjense que yo trasladé esto, acá, paralelo a esta posición. Esta distancia es la que estoy buscando. Lo tengo que tratar de ver, tengo que tratar de hacer el dibujo, con paciencia. Entonces voy a decir que la distancia D es el valor absoluto de la proyección de P2' a P1' sobre el normal. Como P2' a P1' es el mismo vector que P2 a P1, voy a decir que es la proyección de P2 a P1 sobre el normal. ¿Qué necesito hacer acá? Y necesito hacer P2, P1, producto escalar por el normal, dividido la norma del normal. Pero no tengo el normal, no tengo P2, P1, bueno, lo voy a calcular. A ver, un punto de esta, ¿cuál sería? P1. Y cuando lambda vale 0, esto vale 0, 0, 0, 0. Un punto de acá, P2 es este, 0, 1, 1. Quiere decir que de P2 a P1, tengo P1 menos P2, 0, 0, 0, menos 0, 1, 1, 0, menos 1, menos 1. Ya tengo esto. Y ahora me falta el normal. ¿Cómo lo hago el normal? Estaba apurando. El normal, que es perpendicular a este plano P1 y P2, tiene que ser perpendicular a D2 y a D1. La forma que yo tengo para calcular o hallar un vector normal a otros dos es hacer el producto vectorial o producto cruce. Sería IJK. A ver, D1 es este. 1, 2, menos 2, menos 1. D2 es este. 1, menos 2, 0. Vamos a agregar estas dos filas IJK, 1, 2, menos 2, menos 2K. Y hacer estos productos y les vamos a restar estos. A ver, 2 por 0 por I, 0 en I. 1 por menos 2 por K, menos 2K. 1 por menos 1 por J, menos 1 en J. Ahora, esta diagonal es. 2 por 1 por K, 2K. Menos 1 por menos 2, 2 por I, 2I. 0 por 2, 0 en J. Así que ahora voy. 0I, y esto se lo resto, ¿me quedan? 0, menos 2. Esa es la primer componente. La segunda es la J. menos 1, menos 0. Menos 1, menos 0. Y la tercera va con K. Menos 2K, menos 2K. Menos 2, menos 2. O sea que mi vector normal va a ser menos 2, menos 1, menos 4. Siempre que yo hago esto, verifico que este vector normal sea normal a este y a este otro. A ver, esto por esto es menos 2, esto por esto es menos 2, más 4. O sea, menos 2, menos 2, más 4, 0. Listo. Ahora con esto. Menos 2, más 2, más 0, listo. Hago el producto escalar así rápidamente. Ya me quedo tranquilo que este vector es perpendicular a este y a este. Y ahora busco la proyección. D es valor absoluto D. el vector de P2 a P1. El vector de P2 a P1. P1 por menos 2, 0, menos 1 por menos 1, 1, más 4, 5 arriba, sobre 16, más 4, 20, más 1, 22, sobre 22. Esa es la distancia ¿Está? Podría yo haber buscado La ecuación del plano pi sub 1 Y de pi sub 2 Y con otro par de puntos Hallar la distancia entre un plano y otro Perfectamente Y está tan bien como esto ¿Sí? Pero también puedo animarme a hacer eso ¿Está? O podría haber Podría haber hecho solamente la ecuación de pi sub 2 Y con cualquier punto de la recta Hacer la distancia Entre una recta y un plano paralelo Y me tiene que dar lo mismo Eso se lo dejo a ustedes Hasta la próxima